hola youtube mis amigos recuerda a quien que anda en el sartacruz y el sábado Mundo Segur o Loi en el que viene, pero déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor tome un like, soy Camasura, tu que chico de tu pequeño youtube, tu que queres que le llena, Loi o Mundo Segur o Sartacruz, bueno youtube, te veo ahorita, bye